Mephiboset En nuestro proceso de hacer el arca, pues nosotros salimos del auditorio porque dijimos, tenemos que ver en la naturaleza que podemos buscar. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué lo estamos haciendo? ¿Qué te van a la todo? Y como Dios es grande y bueno. Estamos aquí haciendo el fotorally para el arca de Noé y está quedando lo más chevere porque vimos esto y está perfecto, como que queda excelente, tiene hasta pajaritos y todo. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Mira cómo es el pajarito. Está vivo. Que se va volando. Tranquilo. No, pero ese pájaro. Mira, turistas tirándonos fotos. No se ve como es. No peguen y no peguen a la papa. No hable paño. No hable paño. Mira como yo te traba a la cara. ¡Eso! ¡Sofía! No hable paño. ¡Que es la que hay! ¡Vamos! No marca la cámara. ¡Uh! ¡Salud! ¡Mira! ¡Eso es más sabio de los camarones! Pues eso es lo que dale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!